Hola a todos los fans de LEGO, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente les traigo otro nuevo video, pero en este les traigo las imágenes oficiales de los sets de las chicas superpoderosas, que ya se habían tardado tanto en sacarlo, pero bueno, si quieres verlos, continúa con el video. El primer set está conformado por dos estructuras simulando ser, una una tienda de helado y la otra una tienda de joyas, en la que Mojo Jojo intentará robar un preciado diamante. Es un set realmente pequeño, pero muy bueno para los que quieran tener a estos personajes. Hablando de personajes, nos trae a las minifiguras de Bombón, Bellota, Mojo Jojo y a un unicornio. Y el último set está conformado por una sala de juegos, que dentro de ellos se encuentra un tobogán, un reloj, entre muchos otros accesorios. También nos incluye la construcción de un robot manejado por princesa. Debo decir de que el robot tiene el mismo molde que tuvieron algunos de la serie de Nexo Knight, pero me gusta. Las minifiguras que tiene son la de burbuja y la de princesa, y también trae una pieza simulando ser un pulpo, el peluche de burbuja. Como conclusión diría de que los sets están bien, no es algo muy increíble, pero zafa. El que más me gustó fue la que trae un pequeño robot, pero me gustaría saber cuál es tu favorito. Si el video te gustó, házmelo saber con un buen like, así les traigo más videos como estos. Bueno, sin nada más que decir, me despido, y nos vemos en un próximo video.